¡Live! 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 ¡Papirín! Yo tengo una asignación muy importante. ¿A mí? Sí. ¿Para dónde? Mujer Maravilla. ¿La Mujer Maravilla? Sí. ¡Oh! ¿Wonder Woman? Sí. Esa es tu misión. ¿Tú es Maravilla? Mujer Maravilla. Mujer, Mujer Maravilla. ¿Sí? ¡Vivi! ¡Ey! Hola, Karim. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Adivínate. ¿Qué? Ya tengo una súper asignación. ¿Cuál? Por ser la fan número uno de La Mujer Maravilla. ¿Cómo sabes? Titulares y más, te has cogido para que hagas las entrevistas de la película oficial de La Mujer Maravilla. No te creo. ¿De verdad? And the people, and the gold. ¡Eso! Esta es mi oportunidad. ¡Al avión invisible! ¿Quién es esta mujer? Ella es mi secretaria, señor. Me encuentro con una de las protagonistas de la nueva película de La Mujer Maravilla, Wonder Woman. Elena Anaya, muchas gracias por estar con nosotros y venidas titulares y más. Muchísimas gracias a vosotros por recibirme. Cuéntame de esta nueva película que se ve súper llena de acción. Pues mira, es una película para mí impecable. A mí me ha gustado muchísimo verla y más hacerla todavía. Es una película que ha tardado 75 años en que ocurra, en que por fin hayan decidido darle este espacio a este personaje femenino, el más fuerte que se ha escrito nunca en la era de los DC Comics. Y por fin es capaz de protagonizar su propia película. Y tu personaje de villana. Cuéntame un poquito de tu personaje. ¿Se te fue difícil ser villana? No, me ha parecido muy divertido ser la mala de la película. No es tan complicado, ¿no? Porque no solamente los villanos existen desafortunadamente en las películas de ficción. Hay muchos, hay muchos que no llevan máscaras y que con sus superpoderes son capaces de hacer mucho mal, como Doctor Poison, como mi personaje. ¿Y cuál es tu escena favorita de la película? Guau, ¿mi escena favorita? Pues no lo sé, hay muchas. Pero desde luego el momento en el que Wonder Woman aparece con su vestuario icónico y salta, ¿no? De repente hay un momento en esta primera guerra mundial donde todos dicen, no, ahí esa es tierra de nadie, eso no se puede atravesar. ¡Liana! Hola, soy Elena Naya, quiero invitar a todas las personas que estáis viendo titulares y más, a que a partir del día 2 de junio vengáis a los cines a ver Wonder Woman, una película maravillosa. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre, si el Señor de los Cielos está por todas partes.